El director de deportes de nuestra ciudad de Chamical El profesor Britos Profesor, muy buenos días y bienvenido a Info3 Buenos días para ustedes y para toda la audiencia Bueno Sebastián, para consultarle ya nuevamente en actividad Digamos las disciplinas que en algún momento se había flexibilizado Y bueno obviamente puesto en marcha, ¿esto es así Sebastián? Sí, si bien digamos la nueva puesta en marcha de volver a activar todo Es relacionado con lo que ya se había habilitado anteriormente Digamos desde un comienzo, ¿verdad? O sea que no tenemos ningún cambio, ni ninguna modificación Ni mucho menos ninguna incorporación en cuanto a las actividades Habilitadas en relación con la parte deportiva Exactamente, bueno pero en lo que tiene que ver algunos clubes Hay importantes novedades para ellos En lo que refiere más allá de no poder estar trabajando Digamos activamente lo pueden hacer en otro sentido En este caso con proyectos a futuro, Sebastián Sí, mira desde Nación el Ministro de Turismo y Deporte Matías Lámez Largó en su momento dos programas muy grandes El primero clubes argentinos El cual digamos otorga una suma de 120.000 pesos Y por otro lado tenemos clubes en obras El cual digamos para cada club o asociación O lo que fuese destinado con la parte deportiva En el caso de salir beneficiado Se puede digamos salir adjudicado De una suma de 500.000 pesos Que van a ser destinados pura y exclusivamente Para la parte de infraestructura en sí Es importante destacar que A la hora digamos para ingresar y registrarse Hay que contar con una serie de requisitos y documentos Que obviamente los pide Nación Que digamos es una documentación Que la tienen que tener en regla Son papeles fundamentales a la hora de tratar De acceder a estos diferentes tipos de programas Y bueno Fue un trabajo duro por medio Desde el área donde estuvimos acompañándolos A los diferentes clubes y asociaciones Asesorándolos Explicándoles bien Todo lo que ellos tenían que presentar Obviamente enviarlo Bueno y gracias a Dios Se pudieron registrar 10 clubes hasta el momento ¿Sí? En los diferentes programas Que te mencioné anteriormente Bueno Además de eso también Salió un fondo de ayuda económica También destinado para esto Que es de 60.000 pesos Donde también estos 10 mencionados anteriormente Pudieron cargar toda la documentación en sí Y enviarla a Nación Obviamente ellos en el transcurso de estos días Semanas seguramente Van a ir viendo toda esta documentación Que han ido recibiendo Es importante destacar que Que esto es a nivel nacional Para todos los clubes del país Y bueno Van a ir viendo medianamente En toda la documentación que han recibido Quienes son digamos los que tienen Al día Y como tiene que ser toda la documentación Y bueno Ellos van a evaluar Y van a decidir Quienes van a ser Los diferentes beneficios De estos programas Y la ayuda económica particularmente Así que Esperemos de que De que sean muchos los beneficiados Acá de nuestro departamento Exactamente Sebastián Esto es importante Ya que los clubes Hoy por hoy Bueno No poder estar funcionando Reitaramos esto Digamos Tienen muchas pérdidas Y por ahí quizás La principal pérdida Es en la parte de infraestructura Que es lo que usted Nos acaba de decir Que van a tener quizás Una ayuda O poder solventar esto En cuanto a estos proyectos O a estos programas Que se han brindado Desde Nación O se comienzan a brindar Que esto es importante Y obviamente Que va Quizás Al retorno Ya de la Actividad Y de todo lo que tiene que ver A la parte deportiva Va a ser Algo muy bueno Para los Diferentes clubes De nuestro departamento Si totalmente Lo que nosotros Estábamos conversando Con los diferentes clubes En el momento De que se los estaba Asesorando Y bueno Explicándoles bien Como era el tema en si La idea Digamos El hecho de salir Beneficiado Con este Con este dinero Que viene de Nación Digamos Saber Usarlo De la forma correcta Que tiene que ser Que es lo que Nosotros medianamente Por ahí Les estábamos Sugiriendo O a la vez Digamos Estábamos Intercambiando Opiniones Porque obviamente La decisión final Que la van a tener Ellos a la hora De hacer el uso Correcto y adecuado De este dinero Pero les sirve Digamos Tanto para mejorar Ya sea obviamente Por un programa Específico La parte de Infraestructura Si quieren hacer Alguna remodelación También El hecho Digamos De comprar Material deportivo Para Para tener Para trabajar Ellos Que obviamente Yo sé que Es complicado Es particular La situación De cada club De acá De nuestro departamento Que Que no todos Por ahí Cuentan con el material Adecuado O la cantidad Necesaria A la hora De ofrecer Diferentes Tipos de deporte Tanto para chicos Para jóvenes O para Para adultos Y bueno El hecho De beneficiarse Con esto Les va a servir Mucho Porque pueden Invertir ese dinero Para comprar Este material Que es fundamental Para poder trabajar Y bueno Darle la vida Que tiene que tener El club En sí Obviamente Aparte De la mejora De infraestructura En sí De la mejora 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 De la mejora